Hola a todos, en este vídeo voy a responder a una pregunta de alguien que decía que una mujer le pidió que en el acto íntimo le pegara. Este es un hombre y otros hombres me han preguntado algo similar o me han contado como sorprendidos. Recuerdo que alguien me decía que cuando estaban en el acto íntimo ella le dijo pégame y él le hizo así una cosa suavecita en su parte de atrás y ella dijo no pégame pero fuerte pégame y que él se sintió como cohibido cortado y se le pasó las ganas. Entonces esto puede ser común en ciertos casos. Entonces aquí para aclarar quiero decirles que la normalidad de una persona no es la normalidad de otra persona y en la sexualidad es igual. Cómo vayamos a desarrollar nuestra sexualidad lo vamos a ver como normal pero esto no quiere decir que los otros tengan este mismo desarrollo de la sexualidad. Entonces aquí va a influir muchísimas cosas puede ir desde el hecho de asociar esta violencia con la afección el hecho de querer sentir emociones sensaciones intensas que no le permite sentir a esta persona de una forma delicada de una forma suave. Entonces necesita como que su cuerpo necesita sentir este dolor que se convierta en placer estaríamos hablando de una persona masoquista. Pero aquí también hay otros matices como por ejemplo el hecho de que una persona se inicie de cierta forma en la sexualidad puede determinar su comportamiento después. Por ejemplo si una mujer ha iniciado una sexualidad en donde su pareja ha introducido esta violencia tal vez en un inicio no le causó placer. Pero el hecho de que sea repetitivo y que se conjunte con esta afección de pareja puede ser que esto le marque como una forma de intimar. Entonces esto añadido a la publicidad que también se da a través del contenido para adultos que muchas veces se le toma como educación que no es educación puede ser entretenimiento. Entonces esto puede darse como algo normal la persona que lo vive puede tomarlo como algo normal. Además que es muy posible que la persona que lo vive así va eligiendo los mismos patrones de pareja que puede dar paso a que sea mucho más fácil el vivir este masoquismo. Entonces que va a pasar aquí que si un día se encuentra con alguien que tal vez no ha llegado a conocer mucho más tal vez esta persona le va a pedir como si fuese un acto normal es decir pégame porque para ella tal vez esto es algo normal. Ahora esto puede incluso ir más allá de eso no sé si les conté el caso de una mujer que ella disfrutaba con este masoquismo y realmente le gustaba que le pegaran en el acto. Y esto pues esto más otras cosas más ella misma no entendía es decir ella me decía en el acto es lo que yo quiero es lo que es como que le hace sentir más de lo que de lo que de lo que está sintiendo. Si no es como que no llega a sentir este placer máximo entonces ella misma no entendía porque después que pasa este momento decía pero a mí no me gusta ser así a mí no me siento mal después. Entonces buscando buscando luego ella en su edad adulta empezó a tener unos flashes de su pasado entonces ella recordó que a los dos años o algo así ella tuvo un abuso. Entonces todo este contexto hace que en su inconsciente es como como una especie de desvalorización también entonces es como que es un autocastigo. Esto puede asociarse a la parte sexual porque es cuando como que se deja ir su ser porque cuando estamos conscientes normalmente decimos no esto no está correcto no está bien esto es una falta de respeto o algo así. Entonces el hecho de haber vivido eso puede venir con esta falta de valoración y el hecho de también empezar a tener estas relaciones con las parejas que ha tenido que cada vez va a más a más. Por ejemplo esta persona me decía es que con los hombres que son delicados respetuosos es que me aburro es que es que no sé es como que quiere sentir esa violencia. Entonces tal vez es que estaba transmitiendo esa violencia que ella vivió ese abuso que vivió que está guardado en su inconsciente transmitiendo a su vida de adulta. Entonces esto esto es un tema complejo que no se puede tomar así como como simplemente pensar pues es una persona masoquista o es que no valora los hombres buenos o es que le gusta que le maltraten porque generalmente una persona que está consciente no es que normalmente no es que va a querer esto no quiere que le que la maltraten. A menos que esté demasiado desvalorizada cuando en la intimidad hay este intercambio. Entonces es como que nuestra conciencia es como que como que se deja ir como que estamos en un trance en un trance de amor en un trance sexual en lo que sea entonces pueden salir muchas otras cosas como por ejemplo puede querer hablar palabras tal vez groseras porque tal vez esto les excita lo que sea. Pero cuando va también a algo que ya es imprescindible como por ejemplo una persona tal vez puede tener ganas de experimentar y tal vez dice pues no no me gusto ya ya lo hice ya no quiero hacerlo más. Pero cuando es algo que es repetitivo que necesita como 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 por ejemplo pégame porque quiero sentir porque si no no siento puede haber allí un trasfondo más profundo. Y puede ser desde el hecho de haber crecido en violencia y tal vez asociar la violencia al afecto de una forma inconsciente o puede ser incluso que haya algo allí más oculto como este caso que les cuento. Porque por ejemplo esta persona nunca vivió violencia en su casa con sus padres cuando era niña y era entonces era como algo inexplicable. O sea de dónde viene esto de dónde apareció y ella decía que ha tenido parejas bien todo esto hasta que llegó a un hombre que que era así violento. Y el problema es que ella no podía separarse de él porque era como 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 una adicción porque es como que le tocó este botón de sensibilidad. Entonces esto esto puede pasar también puede ser que simplemente la 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 mujer tal vez es muy joven tal vez es inexperta tal vez tuvo la mala suerte de empezar su vida sexual con con alguien que que no supo. O que no supo tal vez iniciarle de la mejor manera no supieron tal vez también como digo a veces se toma como educación ciertas cosas que no son entonces puede tomarlo como algo natural. Ahora yo también hablo mucho mucho acerca de la dominación sumisión y esto este es otro tema porque por ejemplo esto va en acuerdos previos que han hablado sobre un juego que van a realizar. Entonces no es que yo llego y digo pégame porque claro la otra persona el hombre en este caso porque por ejemplo no sé este 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 hombre que pregunta esto no sé cuál fue la reacción de él pero dice que 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 le sorprendió porque algunas mujeres piden eso que les peguen en el momento íntimo. Yo recuerdo que otro otro hombre me decía que a él le le cayó como como un corte total o sea se le quitaron las ganas total porque él es anti violencia entonces él quiere disfrutar de un acto íntimo de pasión de amor de intercambio y él solamente el hecho de pensar en introducir violencia pues para él es como como se acabó aquí. Esto no me pone entonces hay que pensar que cuando alguien quiere realizar tal vez algún acto especial primero hay que conocer a la otra persona que aprender a conocer hay que saber con quién vamos a intimar darnos el tiempo y poner las cosas claras y plantearse hasta para que la persona se haga una idea de algo. Ahora también puede ser que la mujer le diga pégame 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 tal vez simplemente por decirlo porque está como 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 queriendo sentir eso pero en realidad no lo quiere hacer también. Bueno es difícil es difícil porque sobre todo los jóvenes muchas veces van experimentando y a veces no es de la mejor manera como deberían pasar las cosas. Bueno comentenme qué es lo que piensan si tienen alguna sugerencia para otro vídeo que estén bien.